Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás acompañándolos durante este módulo? Y quiero que me cuenten, ¿ya entraron a la plataforma? ¿Todo está bien? ¿Pudieron entrar? ¿Empezaron a trabajar? Cuéntenme, ¿cómo vamos? Buenas noches. Sí, mira, mi nombre es Oscar. Sí, pude entrar a la plataforma y pues estuve medio practicando un poco y sí, la verdad que está bastante interesante el módulo. Me alegra mucho, me alegra mucho. Y ya para acá, para la aplicación Zoom y todo, ningún problema, ¿verdad? No, 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 ningún problema, gracias a Dios. Bueno, me alegra y bienvenido. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentarnos cómo me le está yendo con la plataforma y todo? Veamos. ¿No? ¿Nadie más? Mi nombre es Eric Beltrán. Mucho gusto, Eric. Perdón. Y pues también ya accedí a la plataforma, estuve viendo algunos videos y practicando también. Muy bien, lo felicito. ¿Por qué ejercicio va allá? Cuéntenos. Pues hice que me quedé en la primera porque para poder ir a... Claro, claro. Todo, como todo, sí. Muy bien. Bueno, lo felicito. Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar entonces. En primer lugar, quiero comentarles que vamos este día únicamente. Vamos a irnos a la plataforma. Vamos a hacer un tour. Vamos a ver cómo vamos a utilizarla. Y si surge alguna duda, usted en el momento que dice, lo aclaramos, lo conversamos. Vamos a hacer una práctica de cómo estamos haciendo las prácticas durante las videoconferencias para que se vayan familiarizando. Ya verán que todo esto, pues, es una forma bastante amigable de ir avanzando en el aprendizaje. Antes de irnos a la plataforma, les voy a recordar, por favor, que tengamos el cuidado del uso de los audífonos y de estar en un lugar donde no haya interferencia, ¿verdad? Con sonidos en el entorno, para no interrumpir la clase de los compañeros, ¿verdad? Al final de ese día ya vamos a empezar con los primeros contenidos. Y ya el día de mañana, sí, ya vamos con todo con los contenidos, ¿verdad? Ahora, entonces, vamos a ver. En primer lugar, en su cuadrito, donde está usted, usted puede ver en la esquina superior derecha, tres puntitos. Abra ahí y ahí da la opción de que usted cambie el nombre. Entonces, le voy a pedir, por favor, que ubique el nombre por el cual usted quiere ser llamado para evitar que de repente tenemos ahí como Galaxy 05. y queremos interactuar y no podemos así como referirnos a usted directamente. Entonces, le voy a agradecer que nos ayude con ese cambio para que, pues, todos estemos con una comunicación bastante efectiva. Bien, nos vamos a la plataforma. Estamos acá. Esta es nuestra plataforma de aprendizaje. En este momento, usted se fija que es inglés principiante, módulo 1, y usted ve que acá usted va a tener tres pestañas. Curso, discusión y progreso. En este momento estamos en curso y usted tiene aquí cinco secciones. El módulo tiene una duración de cuatro semanas. Son cuatro semanas de videoconferencia. Quiere decir que usted, a usted, se espera de usted un avance mínimo de secciones 1, 2 y 3 las primeras dos semanas, sección 4 en la semana 3 y sección 5 en la semana 4 y última. Eso es lo mínimo de avance. ¿Por qué razón? Porque esto es al contrario de las clases presenciales. En las clases presenciales, usted llega primero a la clase, recibe la clase y luego se va a su casita a estudiar. Pero acá, usted entra primero a la plataforma, avanza con los, porque tenemos en la plataforma los videos donde están las explicaciones, los ejemplos, los ejercicios. Usted avanza con estas explicaciones, avanza en los ejercicios y si tiene alguna duda, usted la anota o anota el número de ejercicio. Y en la siguiente videoconferencia, lo primero que yo hago después de saludarles es preguntar, ¿hay algún ejercicio de la plataforma? Y usted me dice, sí, teacher, el 4.5. Ok, nos venimos al 4.5. Aunque en la videoconferencia estemos desarrollando la unidad 2 y usted tiene una duda de la 4, nos venimos a la 4. Porque en algún punto los compañeros también llegarán ahí y es bueno pues que todos lo hagamos en común. Entonces, sección 1, usted tiene una serie de ejercicios, es la que usted va a desarrollar. Estos me aparecen a mí en verde porque son los ejercicios que yo ya hice en la plataforma. Los que no he desarrollado, todavía tengo aquí, no tengo en verde. Esa es una forma de su control. Ahora, en la sección 2, de igual manera, usted va a encontrar una serie de ejercicios que son los que usted va a desarrollar en el orden en el que están. Sección 3, que decíamos que es por lo menos al final de la segunda semana, tiene una serie de ejercicios como normalmente va a encontrar y el examen de medio curso. Acá está. Al final de la segunda semana, usted está desarrollando su examen de medio curso que está acá. ¿Verdad? Luego nos vamos, tercera semana, sección 4 y acá están sus ejercicios de la sección 4. Y luego, en la última semana, estamos cubriendo sección 5 que están sus ejercicios y está su examen final acá. Entonces, si usted ve, ya todo está acá en la plataforma, esperándole para que usted entre y aprenda lo más que pueda. ¿Verdad? Bueno, quiero saber si estamos bien hasta el momento. ¿Sí? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Gracias, gracias. Ahora, tenemos un porcentaje que es la nota mínima que se espera de ustedes para poder ser promovidos, que es el 80%. Ahora, ¿cómo saber cómo voy? Sí, cada vez que yo hago el ejercicio, a mí me aparece, mire, si usted va a ver por acá. Le voy a mostrar este acá que ya está hecho. Este. Entonces, cada vez que usted hace el ejercicio, a usted le aparece la retroalimentación de manera inmediata. Y usted va a ver los chequecitos verdes, que están bien. ¿Verdad? Y si de repente hay alguna respuesta que no esté correcta, la crucita roja le va a aparecer. Entonces, si le aparece una crucita roja, usted repite, ¿verdad? De manera hasta que usted lo logra. Cada vez que lo repite, usted le da a enviar. Y aquí le va a aparecer la retroalimentación, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos. Así es como le va a ir apareciendo. Y luego usted avanza, avanza y avanza. Ahora bien, si después de hacer esto, yo me vengo aquí, estoy en curso, pero yo quiero saber cómo voy con mi porcentaje al final. Entonces, yo me vengo acá a progreso, a la pestaña progreso. Y en la pestaña progreso me va a aparecer un gráfico. Es lo primero que vamos a encontrar en la pestaña progreso. Miren, y aquí lo tiene bien en detalle. Fíjense, usted debe fijarse que este sea el correo con el que usted se ha inscrito en el curso, ¿verdad? Luego, este es el porcentaje de la sección 1, sección 2, sección 3, sección 4, sección 5. Y este es el promedio de las cinco secciones. A medida usted va avanzando, estos cuadros van alimentando. Luego, el examen de medio curso le va a aparecer en un color ocre. Y el examen final le va a aparecer la barrita en un color gris. Aquí usted va a ver el total. Ya, las secciones más el examen de medio curso, más el examen final, cada uno con su correspondiente color. Ahora, decíamos que la nota mínima es el 80%, que está acá marcada, para que usted sepa cómo vamos avanzando. Cuando ya todas las barritas hayan sobrepasado el 80%, en esta parte de acá le va a aparecer a usted, le va a aparecer la opción de habilitar su diploma. Ya cumplió con el 80%. Entonces, aquí usted ya va a poder habilitar su diploma, de que ya cumplió con los requisitos, ¿verdad? Ya lo va a poder descargar, si gusta lo imprime, si gusta lo archiva en un PDF, ¿verdad? Pero ya usted, hasta que haya cumplido con el 80% de todo el módulo. Aquí es donde usted lo va a encontrar. Ahora, si usted quiere ver cómo va ejercicio por ejercicio, usted baja. Sección 1 son cuatro ejercicios. Sección 2 son cuatro ejercicios. Y así sucesivamente existe el examen. Y usted va viendo el puntaje individual para cada ejercicio, cómo usted va. ¿Verdad? Entonces, esta es la sección de progreso, que es donde usted va a poder ir monitoreando, ¿verdad? Su avance acá en el curso. ¿Estamos bien al momento? Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Si no hay preguntas, avanzamos. Usted está en la plataforma y usted baja. Quiero mostrarle aquí los recursos que tenemos. Acá encuentra los teléfonos, ¿verdad? De inglés corporativo, el departamento de, el programa en línea, nuestra dirección, nuestra información, cómo llegar a nuestras redes sociales. Pero usted tiene alguna duda, ¿verdad? Y de repente es un contenido académico. En el grupo de WhatsApp, usted puede expresar ahí su duda, ¿verdad? O aquí a través de las videoconferencias. Si es una consulta de tipo técnica, usted puede contactar a Jonathan, pero antes de contactar a Jonathan, usted viene aquí al centro de ayuda, mire. Y en el centro de ayuda, usted baja. Aquí tiene, pues, las instrucciones bien específicas, ¿verdad? Crear la cuenta, usted ya la creó, descargar la aplicación, activar una cuenta. Aquí tiene información bien específica. Pero usted baja y acá usted encuentra la sección de preguntas frecuentes. Porque de repente, la pregunta que usted, o el problemita que usted tiene en ese momento, pues, todo está, está acá. Así ya no tiene que esperar a que Jonathan le conteste. Está acá y a usted soltó el toque. Ahora, de repente usted está muy interesado en su aprendizaje y me dice, teacher, deme, por favor, deme, por favor, la material extra, ¿verdad? Para poder, para poder practicar más. Entonces, en inglés corporativo ya pensamos en usted y tenemos acá la sección de recursos académicos. Tiene gramática, pronunciación y tiene vocabulario. Entremos a gramática. Cada una de estas secciones tiene el nivel básico, intermedio y avanzado. Entramos al básico. Y de repente, el contenido que a mí me interesa, de todos los temas que va a aparecer acá. Es, de repente, yo quiero ver, there is, there are. Vale, me voy acá y yo lo hago. Acá yo voy a encontrar un material muy colorido, lleno de explicación, de ejercicios, de ejemplos. Acá está, ¿verdad? Aquí está algún ejemplo. De repente está como la explicación, ¿verdad? En plural. Y ahí vamos. La forma negativa, la forma contractada, la primera práctica y así sucesivamente. Entonces, usted lo encuentra y está acá. La opción para que usted lo descargue y usted lo puede ver desde su dispositivo sin necesidad de estar necesariamente conectado a internet. ¿Verdad? Entonces, de esta manera es que usted puede ir, pues, armando sus recursos, ¿verdad? Para sus prácticas extras. ¿Estamos bien al momento? ¿Yes? Sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Vamos entonces. Regresamos al aula principal, ¿verdad? Aquí tenemos también, mire, los links que nos llevan para poder descargar, ¿verdad? La aplicación ya sea en Android o en iOS, ¿verdad? Ustedes están acá. Está como más fácil. Vámonos entonces al aula principal. Ahora le comento, mire. La idea de las videoconferencias es apoyarle a usted en su proceso de aprendizaje. Si tiene alguna consulta de la plataforma, por supuesto que aquí le apoyamos, ¿verdad? Aquí le apoyamos. Pero también es que usted practique. No es que solamente me venga a escuchar a mí o es que venga a ver los videos. No. Es que usted interactúe con sus compañeros y produzca el Iliota, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a hacer uso de unas mini aulas que se llaman breakout rooms. Yo los voy a mandar a practicar con, a veces con dos personas, a veces en grupos de tres, a veces en grupos de cuatro. Yo les voy a ir indicando y cada vez es con personas diferentes de su mismo grupo. Entonces, le voy a explicar la dinámica y vamos a hacer una práctica en este momento para que ya nos vayamos familiarizando. Yo les digo, ok, I will send you to the breakout rooms. Y yo les digo, vamos a tener grupos de, en este momento, de tres o cuatro participantes. Cuando yo le envío la invitación, le va a aparecer en la pantalla un mensajito que dice, si usted desea unirse a los breakout rooms y usted le da aceptar o si tiene configurado en inglés, le da join, le da click a join. Y nada más, solo eso hace. Luego la plataforma hace el resto por usted. La plataforma lo traslada a su mini grupo. Usted está ahí, practica con sus compañeros. Entonces, mientras todos están practicando, yo les estoy visitando de aula en aula, ¿verdad? Por si tienen alguna consulta, por si tienen alguna situación, yo les ando visitando de aula en aula. Y luego yo me los traigo de nuevo. Cuando ya aparece ahí que ya venimos de nuevo, ya usted será trasladado por la plataforma, ¿verdad? Para que regresemos a la aula principal, que es esta. ¿Estamos bien al momento? ¿Yes? Sí. Ok, muy bien. Vamos a hacer una práctica. Lo voy a enviar a los breakout rooms en este momento. Atento a su pantalla para que le dé aceptar o le da click a join, ¿verdad? Y cuando llegue a su grupo, usted conózcase con sus compañeros. ¿Verdad? Mientras yo lo voy a estar. Sí, con gusto, dígame. Este, ¿eso lo va a poner en la plataforma de inglés corporativo o acá en Zoom? Aquí, acá lo vamos a hacer. Acá en Zoom. Ah, ok. Eso va a ser durante la videoconferencia. Ah, ya está. Ok, bueno. En este momento, con mucho gusto, yo les envío la invitación y le da click. Click on join. I send you the invitation. Click on join. Thank you very much. Ok, very good, very good. Please click on join. Click on join. Very good, very good. Nice, nice. Very good. Please click on join. Henry, Marco, Miguel, Boris. Please click on join. Ok, Warner, Beatriz, Miguel Montano, Boris. Please click on join. A ver, ¿me confirman si recibieron la invitación, por favor? Sí. Warner, Miguel, ok. Please click on join. Warner y Miguel, ¿me confirman, por favor, si han recibido la invitación? Vamos a ver, ¿se la vuelvo a enviar? Vamos a ver. Ok. Miguel, ¿se la acabo de enviar de nuevo? Vamos a ver, ¿se la acabo de enviar de nuevo? Por favor, le damos click a join. Muy bien, Warner. Solo usted se me queda. Ok. Ya, parece que estoy. Quería saber cómo. Entro, Ticho. Ah. Sí. Sí, sí, sí. Estamos conociéndonos. Muy bien, me alegra mucho. ¿Todo bien? Buenas noches, sí. Mi nombre es Marco Rodríguez. Y dice que no alcancé a, no alcancé a entender, no le pude hacer la pregunta porque tenía abajo, le tenía apagado el micrófono, pero mi pregunta es, ¿cómo, este, explicó que se podía descargar la información para poderla seguir estudiando? Sí, con mucho gusto. Muy bien, vamos a ir ahí, mire, vamos a ver. Estamos acá, ¿verdad? Entramos a centro de ayuda. En centro de ayuda, sí puede ver lo que estoy compartiendo en pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Ok, muy bien. En centro de ayuda baja y cuando llega aquí abajo está recursos académicos. Usted entra, selecciona el nivel, selecciona el tema, ¿verdad? Que es el que, con el que desea practicar. Ok, aquí estamos, ya está cargando. ¿Qué pasó? Acá está. Acá está. Acá está. Entonces, usted viene aquí a la barra aquí y acá está el botoncito para que usted aplique descargar. ¿Sí podemos ver? ¿Sí logra ver acá? Acá está, mire, le voy a... Pero sí ve, ve la manita donde está acá, ¿verdad? Sí. Ok, sigámosla aquí arriba, mire, acá. Así. Y usted le da descargar. Ahí está descargando ya, mire, acá está. Ya le queda en la barra inferior descargado y ya luego usted lo arrastra, ¿verdad? Al escritorio. Acá. ¿Estamos bien ahí? Sí, sí. Ok, muy bien. Sí. Muy bien. Ok. ¿Estamos bien los demás? Cuéntenme. Sí. Sí. Sí, todo bien. Probablemente todo bien. Todo bien. Bye, muy bien. Sí, igual de mi parte. Ok. Los dejo entonces. Voy a seguir visitándoles. Voy a regresar en otro momentito, ¿ok? Sí, gracias. Le quedan a uno. Hola. Hola. Sigan, sigan. Yo no estoy. No, así la conocemos. ¿Cómo me les va? Cuéntenme cómo me les va. Bien, gracias a Dios. Bien. Ya estamos platicando entre todos, ¿verdad? ¿Diego también? Sí. Sí. ¿Los tres? Ok. Ok. Me alegro. Se habían metido uno más, pero creo que se salió. ¿En serio? Ya voy a ver cómo lo recuperamos por ahí. Ah, Warner López era. Mira, aquí está llegando. ¿Qué le era? No, Medina. No, Medina. Miguel era. ¿Diego Medina? Bueno. No, era Miguel. Miguel. Miguel algo era. Ok. Muy bien. Ya lo vamos a ubicar por ahí. Muy bien. Sigamos entonces. Gracias. ¿Y Mercedes de Odan? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sigan, sigan. Yo no estoy. Sigan. Perdón, estoy viendo que Henry Morales dice que no tiene, no puede. Pero es que no puede habilitar el micrófono, Henry. Dele un clic sobre el micrófono, porfa. O sobre el guioncito, que las letras que aparecen ahí. Exacto. Porque a mí no me deja. ¿Será que pudo? A mí no me deja desactivarse. ¿No pudo, Henry? A la hora de entrar, a la hora de entrar, donde está la configuración, quizás le puso que lo quería apagado en todo momento. No puede activarlo. Tendría que salir, Henry, y a la hora de entrar le van a preguntar configurar el audio. Ahí tendría usted que cambiar la opción. Pero no sé si quiere seguir participando de esta manera y luego lo hace al final de la videoconferencia. O sale en este momento y vuelve a entrar, como usted prefiera. Mire, este... Ok. Dígame. Estaba comentando. Sí. A compañera que yo ingresé. Y ahorita que nos estaba explicando la plataforma, me estoy fijando que a mí, por este curso, ¿qué es el nombre? Sí. Me ha puesto el nombre de mi compañera. Yo ingresé con mi correo. Pero, ¿en dónde le aparece el nombre de su compañera? Eh, en la plataforma. Digamos que yo entré en inglés competitivo, en inglés competitivo, en módulo 1, cursos, me apareció el nombre como que... Pero él es una compañera de trabajo. Ok. O sea, que me inscribió la empresa, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿sabe qué? Me hace el favor y me escribe al WhatsApp, para yo ayudarle mañana a primera hora de la mañana. Ok. ¿Su número? Está en el grupo. Usted está en el grupo, ¿verdad? ¿Ahorita? No, no. ¿En el grupo de WhatsApp? Ajá. ¿Usted forma parte del grupo de WhatsApp? Eh, sí. Ok. Ok. Espérenme, espérenme. El grupo, a mí me escriben de WhatsApp, porque WhatsApp me han estado mandando para que me conecte y todo eso. Sí, pero hay un chat que es el grupo de WhatsApp de este grupo que tenemos. No. Bueno, en el correo donde le dijeron cómo ingresar y todo, ahí hay un link para que usted se una al grupo de WhatsApp. Ah, usted le da clic al link y automáticamente usted va a formar parte del grupo nuestro. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, entre a ese grupo y me hace el favor de escribirme ahí, para que en la mañanita yo perfectamente le ayude con Jonathan. ¿Estamos bien? Ah, ok. Ok, estaré atenta, gracias. Sí, sí, sí. Yo se hizo bien. Muchas gracias. Bueno. Plataforma en una computadora. Hola, profesora. Hola, profesora. ¿Sí estamos practicando? Sí. ¿Sí? Ok, muy bien, muy bien. Vamos entonces. Muy bien. Soy de 15 meses. Todo bien. Sí, todo bien, ¿verdad? Muy bien. Sí, estoy aquí conociendo, nos estábamos. Ok, muy bien. Vamos a continuar, vamos a continuar. Ok, vámonos. Y con todas las medidas de seguridad que se están teniendo, ¿verdad? Para ver cómo avanzamos con esto. Muy bien, ok. Vámonos, ¿me los llevo entonces al habla principal? Vamos. Es cómplica. Ok. 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 Muy bien, muy bien Nos volvemos Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Todo está volviendo Gracias Muy bien Muy bien Ok, muy bien Vamos a ver Muy bien Todo bien No hubo ningún inconveniente ¿Verdad? Estamos bien Ok Vamos a empezar Sección 1 Ya entraron a la plataforma Quiero que me cuenten Cuál es el primer tema Con el que estamos en la sección 1 A ver, ¿quién me cuenta? Y bueno Algunos A los presentantes Muy bien Yeah It's nice to meet you Muy bien Muy bien It's nice to meet you Very good Vamos a ver ¿Cómo empezamos una conversación Con alguien a quien no conoce? Vamos a ver ¿Quién me ayuda? Vamos a crear una conversación juntos Primero con un saludo, Bea ¿Cómo sería? Hola Diga Hello Hello Very good Hello ¿Y la otra persona le contesta? Hi Hi Muy bien No pasa Muy bien Parece ¿Y luego? ¿Qué te digo? How are you? Nice to meet you Ok Pero antes de decir Nice to meet you Yo le voy a decir ¿Qué cosa? My name is Very good My name is Susan Ok Y yo le pregunto El nombre de la otra persona ¿Verdad? Ayúdenme What's your name? What's your name? Ok What's your name? Very good What's Very good Y a la otra persona ¿Y la otra persona me dice? My name is My name is A ver Díganme un nombre Yo dije Susan Hoy un término Gabriel Ok My name is Gabriel Nice Very good ¿Y qué más puede preguntar? Where are you from? Nice Where are you from? A ver ¿De dónde es Susan? I am from From Salvadorian I am from Y decimos una ciudad O un país I am from Es Es un país Ok País Una ciudad O un país Díganme algo Un país Ok I am from Díganme uno El Salvador Ok El Salvador Very good I am from El Salvador Y luego yo pregunto ¿Cómo voy a preguntar? And you How are you? Sí Pero vamos a preguntar primero Sería como And you And you Very good And you Para no repetir Para no suena repetitivo Muy bien And you Y ahora vamos con I am from I am from ¿Qué es el otro? México Ok I am from México Ok Ahora sí Y ahí puede Nice to meet you Muy bien Muy bien Nice to meet you Very good Nice to meet you ¿Y la otra persona le dice? Nice to meet you It's nice To meet you It's nice Su ¿Verdad? Vamos a ver Ahora Y después de Nice to meet you Fíjese bien Marce Empecemos A ver Empiece usted Marco Yo le ayudo Vale Gracias ¿Este es el principio? Sí, sí, sí Empiece usted Hello Hi Mire, era al revés Ah No tenía que empezar Susan Gabriel Ok, empiezo Vale Hello Hi My name is Susan What's your name? Your name My name is Marco Where are you from? I'm from El Salvador And you? I'm from Mexico Nice to meet you It's nice to meet you too Muy bien Y ahora podemos continuar con la conversación ¿Verdad? Vamos a ver Vamos a hacer un par de ejercicios acá Miren los que no me han cambiado el nombre en la pantalla Me ayudan, porfa Para poderlo incorporar Ezequiel Can you please work with Oscar Alvarenga? Ezequiel, you begin Ok Ok Hello Hello Hi My name is Ezequiel What is your name? My name is Oscar Where are you from? I'm from El Salvador And you? I am from Mexico Nice to meet you It's nice Nice to meet you too It's nice to meet you too Very good Muy bien Vamos a ver Warner Lopez Can you please work with Gabriel? Gabriel Hi Hi My name is Roberto Ok My name is Gabriel Where are you from? I'm from El Salvador I'm from Mexico Nice to meet you Nice to meet you too It's nice to meet you too Very good It's nice to meet you Thank you very much Ok Vamos a ver acá Tamara Can you please work with Romeo Campos? Open your microphone Abre el micrófono Tamara Para que le podamos escuchar Hello Romeo Campos? Romeo Campos? No Tengo que salirme y volverlo Ajá Vamos a ver entonces Tienes que pedirle permiso Para que te dejes entrar otra vez Vamos a ver Brenda Lee ¿Me ayuda por favor? Vamos a ver Empezamos por favor La persona que me estaba apoyando Hola Hola Si 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 Hello Ok Gracias 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 Si No voy a cargar No voy a cargar Mi nombre es Stephanie. Ok. What's your name? What's your name? My name is Eric. Where are you from? I am from El Salvador. I am from El Salvador. Very good. And you? I'm from Mexico. Nice to meet you. Nice, nice. Ok. Very good. Nice to meet you. Nice to meet you too. Muy bien. Nice to meet you too. Very good. Very good. Muy bien. Esta práctica la vamos a hacer en este momento. Vamos, los voy a enviar en grupos de tres personas. Va a ser un grupo diferente. Y ahora sí ya iniciamos. De repente usted puede incorporar otras preguntas que ya se sabe. Otro tipo de información. La idea es que vayamos ya practicando. Ok. Los voy a andar visitando de igual manera. Pero ya esto ya es práctico en inglés. Ok. Les recuerdo por favor a las personas que pueden tener como interferencia en el entorno para no interrumpir la clase de los compañeros. ¿Verdad? Muchas gracias. Vamos a ver. Acá estamos. Muy bien. ¿Listos? Les envío la invitación en este momento. Muy bien. Muy bien. I sent you the invitation. Please click on join. Please click on join. Very good. Very good. Nice. Nice. Very good. Marco, Warner, Miguel Montano. Please click on join. Henry Morales, Luis Fernando. Please click on join. Muy bien. Muy bien. Luis Fernando, le llegó la invitación. Henry Morales, me confirman, por favor. Muy bien, Henry. Henry. Ok. Ok, practice, practice. I am not here. Ok. Hello. My name is Kevin Morel. Ok. Nice to meet you. My name is Warner López. It's nice to meet you, too. Very good. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver. El compañero que no ha participado. ¿Cómo es su nombre? What's your name? My name is Joel Trigueros. Ok. Nice to meet you, Joel. Nice to meet you, teacher. Bye. Ok. Joel, hágame un favor. Váyase a los tres puntitos y pones su nombre ahí. Correcto. Porque ahorita... Tres puntitos. En la parte superior derecha de la pantalla hay tres puntitos. Mueva el cursor y ahí lo va a encontrar. Y ahí dice cambiar nombre. ¿Ya lo encontró? ¿Perdone? No, sí. Oh, está en el teléfono. No, no, no. Eso lo va a poder hacer, sí. Eso lo va a poder hacer desde... Cuando esté fuera de la sesión, entonces, disculpe que no le pregunte. Sí, pero ¿le deja la tarea hoy? Exacto. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Ok, bueno. Seguimos practicando, entonces. Bueno. Ok. My name is Kevin Morel. Nice to meet you. It's nice to meet you. In English, in English. Welcome to the jungle. ¿Qué es la mayor parte de las palabras que cuesta? Ok. Go ahead, go ahead. No, no, estábamos hablando de las direcciones y de dónde vivimos. Oh, muy bien. ¿Practicamos ahorita con usted? Sigan, sigan. Yo los observo. Solo quiero saber si Luis Armando se ha incorporado a la práctica. Sí, correcto. Sí. Ok. Sí. Ok, good, good. Ahí está. Ok, thanks. My name is Ezequiel. I am from Santa Tecla. And you? I am from San Salvador. Are we practicing? No. Ok. Arturo, Oscar, Miguel? Sí. Ok. En Diego Medina. Diego Medina. Ok, great. Ok. Continue, please. Yes. Nice, nice. Continue. ¿Quién va ahorita? Ya fuimos con Marcos, con Mercedes. Ya probamos. Listo. Solo que, solo que, un poco se me ha olvidado lo que quiere decir lo último. Esto de que, it's nice to meet you, too. Mucho gusto de conocerlo también. Ah, excelente. Ok. ¿Vas a responder? Ah, ya entendí. Teacher. Teacher. Digamos, si yo me refiero, what is your favorite color? Y solo una persona me pregunta, digamos, en este caso Gladys me pregunta, mi favorite color is black, digamos. Mi pregunta es, ¿cómo podríamos decir, cómo podríamos preguntarnos, cómo, y los demás? Ok. ¿And you? ¿And you? You. Y tengo que decir el nombre de la persona. No, no necesito. Bueno, aquí sí porque tenemos varias, ¿verdad? A mí se lo estoy enviando. Mire, en el chat. ¿And you? ¿And you? Otra forma puede ser, para que no suene repetitivo. What about you? Ahí estamos. Ya se las envié al chat. Tienen dos opciones más. Y esta es para todos. Para todos. Para todas las preguntas, claro que sí. Claro que sí. No. Pero, digamos, si yo lo quiero hacer, la misma pregunta a los tres, a los dos. Plural. Sí, porque recuerda que you es singular, usted, o you es plural, ustedes. Entonces, si usted dice, what about you? Les está preguntando a los tres. Pero si usted dice, what about you, Marcela? Le está preguntando a Marcela. ¿Sí ve la diferencia? ¿Sí? Sí. Ok. 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 ¿Estamos bien con lo demás? Sí. Ok. Ok. Let's continue. Let's continue. Wow. Sí. Creo que esto es tan mejor esta forma de aplicación porque yo había recibido clases siempre así en virtuales, pero no había una asesoría así como acá, que hay un instructor o alguien le está dando un seguimiento. Me parece muy bueno. Y aparte de eso, está el refuerzo en las plataformas y todo eso. Sí. Exacto, sí. Eso sí es cierto. Ok. Me parece muy bueno. ¿Estamos practicando? Sí. 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 Ok. Let's continue. Hello. Good. Hi. What's your name? My name is... Are we practicing here? Yes, we are. Ok. Very good. Very good. I like that. Continue, continue. Y están practicando los cuatro. Brenda Lee, Giselle, Miguel y Eric. Sí. Sí. Ok. Sí. Ok, ok. Continue, continue. Um... Eh... Just like me in here. Así va, eh. 7? Blaston, team. And you, Kevin, what? ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estás? Ay, no, no me lo puse. No me lo puse. Ok. ¿Y practicamos? ¿Estamos practicando? ¿Sí? Sí. Ok. Sí, mi amigo. Fernando, ¿verdad? Sí. The three of you. Ok. Ok. Continúe, por favor. Continúe. ¿Practicando? ¿Estamos practicando? ¿Estás descubriendo? Sí. Ok, very good, very good. Me lo voy a llevar al aula ya, ¿ok? Me lo llevo. Ok. Bueno. Adiós, compañero. Very good. We are coming back. Nice, nice. Nice practice. The rest of participants are coming back. Very good. Very good. Very good, very good, very good. Nice practice. Excellent. Thank you. Ok, here is your line. Very good. Nice. Thanks, thanks. Ok, very good. Muy bien. Vamos a ver acá. Marco Rodríguez, Eric Beltrán. One, two, three, go. Hello. Hi. My name is Eric Beltrán. What's your name? My name is Marco. Where are you from? Okay. Okay. Hello. Hi. My name is Etra. What's your name? Okay, good. Mi nombre es Marco Rodríguez. ¿Dónde estás? Soy de Sollapango. ¿Y tú? Soy de Sollapango. ¿Qué necesitas? Es agradable conocerte también. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok. Mercedes, ¿podrías trabajar con... Let me see here, Mercedes and Luis Fernando. Hi. Hi. Hello. Hello. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ok. Mercedes, Luis Fernando. ¿Qué pasó? Hello. 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 ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mercedes. ¿Dónde estás? Soy de Ciudad Delgado. ¿Y tú? Soy de San Marcos. Soy de San Marcos. Muy bien. Nice to meet you, Mercedes. Nice to meet you, too. Muy bien. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Ok. Gladys González, ¿podrías trabajar con Tamara? Hola. Mi nombre es... Mi nombre es... ...Samara. I am from San Salvador. Nice to meet you, too. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Let's see here. Brenda Lee, ¿podrías trabajar con Kevin Morell? Hello. Hello. Hi. My name is Kevin Morell. What's your name? My name is Brenda Lee Joven. Nice to meet you, Brenda. Okay. Nice to meet you, too. Brenda? I am from... Where did you from? I'm from Cuscatanzugo. And you? I am from San Juan Opico. Good. Very good. Nice to meet you. Nice to meet you, Brenda Lee. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, señores. Vamos a ver. Vamos a hacer en este momento una pausa, ¿verdad? Porque sé que están así que ansiosos por entrar a la plataforma y empezar ya con todo. Entonces, mire, es muy importante que usted avance en la plataforma. Ya dijimos al inicio que usted avanza primero y luego viene a la videoconferencia, aclaramos duda, ¿verdad? Y hacemos una práctica extra. Entonces, lo voy a dejar trabajando en la plataforma y les quiero dar las gracias a nombre de Inglés Corporativo por su asistencia puntual y por su participación activa. Los espero el día de mañana, aquí a la misma hora, pero durante el día estamos a través del WhatsApp, ¿verdad? Nos estamos comunicando, alguna consulta, ya sea técnica, ya sea académica, usted en el WhatsApp. Ahí nos contactamos, ¿verdad? Con mucho gusto. De manera que no hay ningún otro comentario, alguna pregunta antes de despedirnos. ¿Estamos bien? Ok, muy bien. Ok, muy bien. Nice, nice. Very good. See you tomorrow. Work on the platform. Ok, that's homework. Thank you. Have a good night. Thank you, Miss. Bye. Nice to meet you. Bye. Nice to meet you. Have a good night. Bye. Good night.